En el curso número 45 participarán oficiales y soldados de las diferentes unidades militares del país quienes se someterán a pruebas a superar en varias disciplinas, así como intelectuales. Donde este día recibimos un total de 141 alumnos entre oficiales subalternos y personal de tropa de las diferentes unidades militares de nuestra gloriosa Fuerza Armada quienes voluntariamente han decidido someterse a este curso el cual prepara un comando para ser soldados aguerridos, actos para actuar en circunstancias adversas sin importar el enemigo, el terreno, las condiciones meteorológicas, la fatiga física, el hambre y cualquier otra dificultad que pueda hacer de fallecer a un soldado regular. La actividad se realizó en el parque de la ciudad de Osicala donde cientos de soldados se comprometieron a someterse a los ejercicios de resistencia para hacer frente a cualquier circunstancia en la que se le requiera. Al finalizar el curso de comando ustedes estarán preparados para poder cumplir acciones tácticas especiales como el combate de encuentro, combate en localidades, guerra de guerrillas y combate de contraguerrillas, acciones tácticas fundamentales como el ataque a unidades y posiciones del enemigo, defensa de posiciones en terreno clave y acciones retrógradas, asimismo algunas actividades tácticas complementarias como reconocimiento para la obtención de información del enemigo. El curso de comando es un espacio propio del DM-4 que adiestra a los soldados a capacitación como una élite especial de la Fuerza Armada. Y esta mañana pues nos orgullece como municipio de Osicala de estar inaugurando lo que es el curso de comando, lo cual pues lo coordinamos con el comandante de atacamiento militar número 4. Contento realmente porque pues estas actividades ayudan a lo que es este pues fomentar verdad la cultura y sobre todo pues darnos a conocer como nuestro municipio. Luego de los actos de inauguración, los militares recorrieron desde la ciudad de Osicala sobre Ruta de Paz hacia el cuartel del destacamento militar número 4 en San Francisco, Gotera. Varias personas fueron detenidas por la policía en San Francisco, Gotera y Cacaupera por los delitos de violación, acoso sexual, agresión sexual en menor y uno por droga. Hemos realizado la detención de las siguientes personas. Marco Antonio Ortiz López está por el delito de violación en menor o incapaz. Alejandro Gómez Guevara de 49 años está por el delito de acoso sexual en menor. Asimismo fue detenido José Trinidad Hernández Luna por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada. Asimismo la fuente policial indicó que una mujer identificada como Melvin Maribel Guzmán fue detenida por el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego. Se detuvo también a la señora Melvin Maribel Guzmán de 38 años de edad por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. También detuvieron a José Salvador Amaya de 44 años de edad por el delito de posesión y tenencia de cocaína. Fueron dos porciones que después de haberle hecho el análisis químico resultó positivo de cocaína. La mujer fue llevada a las Bartolinas del puesto policial de Ocicala pero al llegar a la estación dijeron que la habían dejado en libertad sin dar mayores detalles. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Gracias por ver el video.